Tenemos aquí un balde oficial Disparejo con cara de... Espérate Con cara de conejo Una, dos, tres Eso Juancho, mándale saludos a tus novias A tus Juancho Lovers Esos pies van muy lentos Hola chicos, vean su nombre en tu canal Nosotros somos La Molina Antes de que comience este video Le voy a mandar saluditos a Hailey Aguilar Te mando muchos saludos Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video Como saben, estamos en Puerto Vallarta Entonces, qué mejor que hacer Castillos de arena en la playa Así es, nunca en mi vida He hecho castillos de arena Ni siquiera cuando estaba morrilla A ver qué tal me quedan Vamos a ver También el señor Molina los va a hacer Este, a ver quién hace el mejor castillo Claro, si es que no sale uno La verdad no tengo idea ni cómo se hace Nada más escuché por ahí Que mi hermana dijo De que échale agua No sé ni pa qué Pero bueno Ahorita lo averiguaremos Bueno, pues vamos a hacer castillos de arena Hazme tú el favor No sé ni hacer ni un huevo Se nos quemaron unas palomitas Si queremos hacer castillos de arena Aquí les vamos a dejar el video Donde se nos quemaron las palomitas Para que lo vean Está genial Pero bueno, a ver Vamos a ver qué tenemos Para hacer castillos Juan, tráeme por favor Los instrumentos Tenemos aquí un balde oficial Diseñado, vean Ah, perro Ya parece castillo Tenemos aquí una pala Pala rastrillo Mira, mira, mira Uy, palé Otra vez, otra vez Ándale Como de que no Tenemos un castillo pequeño Para las torres Ay, ya llegó A ver Hola ¿Qué más tenemos? Tenemos un chuki Ay, ahí está un chuki Tenemos una pala Espérate tú, niño jabón Tenemos una estrella Muéstrala Un pescado Y una metiche Entonces es básicamente Yo soy la estrella Las herramientas Con las que contamos Son esas Entonces vamos a ver Qué sale Lo primero que necesitamos Es traer agua En ese balde ¿Sabes dónde podemos Encontrar agua? Sí ¿Dónde? En la casa Qué buen servicio En la casa No hay agua No Marra aquí En el mar ¿En dónde iban a? En el mar Obviamente en el mar A ver, ¿cuánto? Ahí van los niños Por agua Pero no se ahogan Porque están muy lejos De mi alcance Ahí van a agarrar agua Y están así Están agarrando Tierra mojada Es la inteligencia De los niños Que no van a la primaria Pero ¿Por qué no traen agua Nada más? Ay, Diosito Dios me libre Estos niños ¡Órale! Miren Allá está el barco pirata ¡Qué padre! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Ay, a ver ¿Qué trajeron? ¡Qué trajeron! ¡Ahora le poné agua! No lo pongas aquí No lo pongas aquí A ver ¡Agua! Muy bien Vean esta cochinada Ok Ok, ya que tenemos Aquí lo que trajo Juan Que no sé por qué No trajo agua Nada más el muchacho Inteligente Miren Mientras vamos a hacerlo primero Pero Panchis Va a ir por una piña colada Creo que nada Vean las manos Cómo las trae Ivana Ay, la cara Dios santo La cara Pero esas trencitas Si no vieron el otro video Aquí se los dejamos arriba ¿Y cómo le hicieron las trencitas? Eso, mira Eso parece leche podria Ay, trae piña colada Pruébala A ver si trae alcohol Pruébala Pruébala A ver si trae alcohol No, lo Pruébala bien No seas cochino Actúas en forma extraña Últimamente Trae alcohol Ay, nunca has probado el alcohol Ni sabes a qué sabe Trae bastante alcohol Pensé que sí traía alcohol ¿Cuál es el sed? Pruébala Si no, no te vas a callar Bueno, ahora sí Es momento de hacer un Castillo Un Castillo No te veo emocionado Un Castillo Castillo Miki Maus Miki Maus Miki Maus Miki Maus Miki Maus Paso uno Para hacer un castillo No tengo ni idea Fuimos timbados Timbados Yo tampoco Pero bueno A ver Lo primero Es A ver Ivana Chicos A ver mi dedo Chicos A ver mi dedo A ver Vamos a hacer un terreno Planito Un terreno plano Ayúdenme a hacer un terreno plano Ah mira con la pala A ver Ahora sí Es momento De hacer la timbada O sea Ivana fue a Seguna A lavarse las manos Y ya las trae otra Así es esto Pues es la playa Más que quería Ahora sí A ver Esperen Ahí va A ver Momento de la verdad Es el toque Es el toque A ver A ver Quítense Una Sí salió Sí 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 Es que me dense ¿Por qué? Es que me dense Tienes que A ver A ver A ver A ver A ver Quítalo Guau Para mí Que nomás Están perdiendo El tiempo Y la levántala Y además Quítate ¿No tienes fuerzas ¿O qué? Es que no sale No Esa cosa no sale Está llenura Pues es que ¿Por qué le echaste así? Así no se hacen los castillos Es que tengo una arena Ok No salió No salió Vamos a echar arena Es que mira Es que mira Creo que esto no va a salir Pero lo averiguaremos Ustedes confíen Ok Mira Chécate Chécate ¿Qué te dije? 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 Ahorita lo deis así Y nos va a quedar bien Mira ¿Qué rayos es esa cosa? Intento 2 Intento 2 Le vamos a echar tantito agua Ya Así Así Vamos a hacer intento 2 Ahorita Hace para allá Espérate Ok Intento 2 Y un intento 3 Ya Es hermoso Amando Último intento Si quieres te entierro más Y ahorita dejamos Eres un monstruo Sí Yo quiero que me entierren en la arena Último Último Espérate Ah Sí Y le echo agua Ok Echa tantita agua Un poquito más agua Más 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 Ahí está Le echo más arena Y le echo más arena Muy bien Ya último intento Si ustedes han hecho algún castillo de arena Mándenme la foto por Instagram Poquita Poquita Primero Poquita agua Un traguito aquí a la Un traguito de la michelada Un traguito de la piña colada Muy bien Ahora sí Acomódenme ahí todo Que esté bien planito Ahora sí Yo vuelvo a meter la verdad A ver No No lo toquen No lo toquen No lo toquen Están pegando a su papá En la mano Wow No Ivana No Tenemos más agua Sí No 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 Niños Agua No Ivánita Ivánita Ahorita lo vamos a destruir Tranquila Más arena Más arena Ya le entendimos Oigan Obviamente al lado del castillo Digo al lado de esa torre Que parece popo de Juan Eso no me lo esperaba Tantito más de agua Ahí está Tantito más Porque ya no Ahí está Ok Señor Molina la va a voltear Fíjense Con una niña Y con una niña en mano Ah Soy todo un papá Impresionante A ver Se sale No le agarre Aparecen unas chiches No aparecen nani Eres un monstruo Era nani Parecen unas chiches No Ah Ivana Bueno Esto del castillo No fue buena idea Yo creo que hay que enterrar a alguien ¿A quién enterramos? A Juancho Ya digo que A ver Disparejo Disparejo Órale Ivana ¿Los tres? ¿Los cuatro? No Vamos a hacer un disparejo A ver a quién enterramos Ponlo para arriba O para abajo Ajá Disparejo Con cara de Espera a ti Con cara de conejo Una Dos Tres Disparejo Con cara de conejo Disparejo Con cara de conejo Disparejo Con cara de conejo Juan 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 Es momento Es momento de enterrar A Juan Todo fue legal Y todo Aquí el perdió No, no, no Miren allá una señora Una viejita metiche Está Una viejita metiche Está metiéndose en el canal Adoro los finales felices A ver El Juanchis perdió Juanchis Juanchis Espérate Ey Primero acuérdate aquí Necesito ver cómo quedas No, primero hay que No produzcas Órale La señora de atrás La señora de atrás A ver, a ver Acuérdese A mí me encanta vivir del chisme Me dicen la metiche Oigan No sé si ustedes vieron las noticias Un niño que se quedó enterrado Para toda la vida Y así se quedó Mira Échale arena Ivana Nada más en la cara no Ey, acuérdate Nada más las piernas Ah, muy bien Cuidado A ver, a ver Una serpiente Te crees muy gracioso El Juancho parece una sirena Es bellísimo Primeras palabras de Ariel Ariel Para que el editor me le ponga ahí Cabello rojo Ariel A ver Canta bajo el mar Bajo el mar Bajo el mar Ey ¿Qué le nota? Los patillos Ayúdanos Ayúdanos Llámenle a la policía Dafne, ayúdanos ¿Cómo voy a tomar una foto ahorita? Y ahorita me van a enterrar a mí También ¡Ah! Miran los kiwisquis Los brazos Faltan los brazos Tienes que estar acostado ¿Cómo te sientes? Me siento como si me quisieran echar arena No, nadie te va a echar arena en los ojos Oh, bueno Oigan Yo digo Mira, no te muevas para arriba Porque se está deshaciendo La envoltura de arena Me van a enterrar a mí también, eh A ver, con el pie Con el pie ¡Uy! Eso ¡A ver! Juancho Mándale saludos a tus novias A tus Juancho lovers A ver, mándale saludos a tus Juancho lovers A ver, mándale saludos a tus Juancho lovers Hola Juancho lovers Dile, me están enterrando Me están enterrando para la vida El macho ¡Guau! Ya está quedando todo enterrado Juancho Aquí me queda mi mir Bonita la noche Me gustaría enterrar a los niños, mando ¿Cómo ves? Y ya nos vamos a descansar un rato Ándale unas 15 horas ¡No! ¡No! Oye, no No me tienen a mí ¿Qué? No me tienen a mí Sí, porque tú eres la que más pone gorro de la familia Y miren, esa niña de allá Amanda Baila con la banda Tiquitiquitiquitin Oigan Ya quedó el Juancho todo enterrado Oigan, casi casi toda falta Fue una buena idea Se siente bien rico ¿Verdad que sí? Se siente bien padre que te entierren Yo por eso quiero que me entierren ahorita Yo a mí no Yo a mí no ¿A ti también te enterramos? Sí Espérate, espérate Falta una Falta una ¿Es momento de hacerle unas boobies? Sí Espérate, no te muevas Unas boobies bien enormes Como las de su mamá No sean chiquitas No sea grosero, señor ¿Cuáles chiquitas, güey? Ay, miren el Juancho Aquí tiene una boobie ya Son pezones de puesta La otra boobie tan chuecas Háganme cuadritos ¿Tan chuecas las boobies? Háganme cuadritos Mírenlas Pues misión cumplida, Juancho Lo lograste ¿Cómo se siente? Como si estuviera en mi cama Ah, échale una Ah, una mina Échale un mensaje a los Juancho Lovers Juancho Lovers Te estoy grabando ¿En dónde estás? Ahí, tú habla Juancho Lovers Les ayudo ya Ah Nos van a quedar A ver, ahora ya Ahora ya Es momento De que se quite la arena del sol Se va a levantar como full A ver Échale, full Tú puedes Tú puedes Aquí me voy a quedar Muy bien ¿Ahora sí? Te la bañaste, Ivana Es que lo que no saben Ivana le echó Arena en los ojos Pobrecito mi hijo Es momento De enterrar a Nani Échenle bien tierra, hijo Si se pueden echarle cemento También mejor Mi corazón tiene pura maldad Érala Te mueres sin mí Te mueres sin mí Déjamela viento Déjamela viento tierra con las patas Pero en la cara Vámonos No, en la cara no Porque se siente bien feo Como mío Ahorita también se iban No, ándale Échale, échale Ayúdale, papá Ahí voy Nani, ¿qué se siente Que te estén enterrando? Bien rico Es algo tan relajante Es que Pero habla fuerte Porque no te escuchamos Es algo súper relajante Que te estén enterrando Se siente bien fresco El cuerpo Mira Te puedo tapar la cara Y moldear la naricilla No entendí Para que la tengas bien Qué gracioso Así somos los Molina Mijo, si quieren que me operen la nariz Dale like al video No dejes Si este video Si este video Llega a 5 mil likes No voy a operar la nariz No No Es más Mira, si llega a 10 mil likes Y promovemos ese Ese cambio radical Y me opero la nariz Y se los enseño Mijo Les hago video y todo 10 mil likes Si no, nada A ver, allá ¿Cómo van? Bien Pues los pies están afuera Juan ¿Tú eres el encargado de los pies, Juancho? Vamos a ver Platícanos Historias bajo la arena Quiero contarles ¿Qué le recomiendas? ¿Qué le recomiendas a esas niñas Que se acaban de enamorar por primera vez A los 14 años? A ver, platícame Les recomiendo que no tengan novio Hasta después de los 20 28, digo yo Porque nada es serio Y pues no conviene la verdad No conviene Yo tuve mi primera novia Yo estuve con Armando a los 19 años Y fue lo peor que me pudo haber pasado Esa cosa ni sentimientos tiene Yo tuve mi primera novia a los 9 ¿Quién? A los 9 Me preguntó A los 9 ¿Acaso no los viste venir? Era mi maestra Eh, esos pies van muy lentos, eh Chicos, pues bienvenidos un ratito aquí a la familia Ustedes es como si fueran un hijo más Están aquí tapando a Nani Déjame, le pongo una estrella aquí para que Nani Me siento como en unas arenas mover y esas ¿Qué es eso? Ah, ya Ya no aguanto, ya no aguanto ¿Qué es eso? Mi naricita Ay, espérate Juan, está tirándole A ver, ahora Juan va a grabar Mira, mi papá ya está haciendo todo más rápido Y mamá Aquí la mesa se está arrepintiendo de lo que le hicimos No, está bien chido Oigan, mijo Ya mero nos llega la placa de YouTube Por los 100 mil suscriptores Ya somos 130 mil Chicos, ¿verdad? ¿Qué nada más parece una cabeza? Sí, parece como que me decapitaron, ¿verdad? ¿Qué poca? ¿En lo que existe? Por la cámara parece que eres niño, ma? Oigan, mijo, muchas gracias a toda la gente Que ve nuestros videos Muchísimas gracias, en verdad Oigan, si todavía no se suscriben Suscríbanse, denle like al video Y compártanos para que más gente nos conozca Y no se olviden activar la Campanita La campanita, exacto Ahí, papá Está todo callado, tranquilizando Ándale, ándale ¿Así? ¿Así? Papá, como que le falta algo, ¿no? Como que le falta algo, pa, ¿no? ¿Qué le falta? Aquí, este lado No, o sea, mía todavía no te... Ma, aquí se ve que su hombro sigue aquí salido ¿Agua, Ivana? Ivana, así van a soñar Es momento de que esa cabeza, Olmeca, se levante Espérense, cabeza, Olmeca Dale, no le ayuden, no le ayuden Órale, abdominales, las abdominales No me puedo, Olmeca Las abdominales, tú puedes Para salir con los hombro Pues no, que mucho fitness No, no le ayuden Ay, qué rico se siente, ¿verdad, Ivana? Qué padre Lo logramos Ahora vamos a enterrar a Ivana No Muy bien, pues bueno Bueno, amigos, hasta aquí llegó el video de hoy Espero les haya gustado tanto como a nosotros Espero... Vean la cara de Ivana con la arena Bueno, a ver La verdad, nos estamos divirtiendo mucho Oigan, amigos, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales Tanto en Instagram como en TikTok Estamos como arroba losmolinaoficial Y recuerden que el que comente más en este video Lo vamos a saludar en el próximo video, ¿ok? Ivana, señal Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!